Lo que ocurre a nivel regional, desde las medidas de seguridad, se sumaron hechos delictuales durante estos últimos días. Para andar en esta materia me acompaña ya en el estudio el delegado presidencial surgante Humberto Toro. Muchas gracias por estar con nosotros, delegado del día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Partamos entonces por algo que quebró un poco con las noticias durante la jornada de ayer. El hallazgo de los chalecos antibalas que serían presuntamente del equipo de carabineros que fue asesinado en la provincia de Arauco. ¿Cómo se dio a conocer esta información y cómo se han desprendido los hechos ya con este hallazgo finalmente? Bueno, lo primero que hay que señalar es que esta es una investigación que no ha tenido pausa desde el momento mismo que ocurrieron los graves hechos de los asesinatos de nuestros carabineros. Y por lo tanto, tanto la indagatoria que dirige el fiscal, se ha mantenido en la zona un equipo investigativo, tanto de carabineros y también de la policía de investigaciones. Y cada uno con una tarea específica que ha permitido precisamente en el caso de los carabineros cuando detiene al grupo, digamos que encabezar a los hermanos Antigüen. Y la policía de investigaciones también, de acuerdo a los antecedentes que se van disponiendo, haciendo la búsqueda respecto a no solamente la persecución de la persona que anda en estos momentos escapando de la justicia, como el caso de Tomás Antigüen. Sino que además está reuniendo todas las pruebas necesarias, todos los antecedentes que sirvan para el procedimiento posteriormente de la justicia. Y en esa búsqueda, precisamente la policía de investigaciones dio con el paradero de los tres chalecos y de también, fundamentalmente, dentro de una caja, lo que son los elementos químicos que también portaban carabineros. Claro, las granadas y todo. Exactamente, todo lo que tiene que ver, fundamentalmente, ahí eran las bombas lagrimógenas que son las que se usan y los antecedentes que ya conocíamos que la policía de investigaciones estaba realizando, tuvo el éxito en términos de un kilómetro más menos de la casa de Carlos Antigüen, que era el lugar donde se estaban haciendo los procedimientos de analizar si efectivamente estaban cumpliendo con las medidas cautelares. A un kilómetro del lugar se encontraron estos tres chalecos que ya están en Santiago para la investigación correspondiente, todo lo que se tenga que realizar desde el punto de vista de la investigación ya previamente, tal si se encuentran o no, algunos elementos, no es cierto, de huellas y otras cosas que nos pueden servir para el proceso judicial. ¿Qué otros caminos se desprenden ya a raíz de este descubrimiento? Claro, es evidencia y sabemos que hay detenidos y hay un proceso de investigación pendiente, pero al mismo tiempo esto es algo que podría o no definir el grado de culpabilidad que tenían estas personas que ya están, algunas de ellas acusadas, otras prófugas de la justicia. Al final del día, la pregunta en concreto, ¿qué otros caminos se desprenden ya finalmente con este hallazgo, piensa usted? Lo que está ocurriendo es que cada vez más se consolida que las detenciones de estas personas que están, no es cierto, ya en manos de la justicia, va confirmando y se va armando la historia de los hechos ocurridos durante esa noche y cuáles son los involucrados, que es probable que no solamente sean los que hasta el momento están detenidos, que están en Santiago, porque precisamente por alta peligrosidad, sino que también la búsqueda de Tomás, sino que si es que también estén otras personas vinculadas, no se descarta entonces... No se descarta absolutamente nada, por eso que al interior de ese procedimiento, en particular el sector de Antiquina y en particular donde está la comunidad Calvullanca, Nicolás Calvullanca, se siguen haciendo los procedimientos, por un lado de la búsqueda de Tomás y en segundo lugar de otras pruebas que se puedan encontrar en el lugar. Y ese trabajo que está haciéndose de manera productiva y con una articulación muy potente, está permitiendo efectivamente incorporar otros elementos de prueba que permitan efectivamente llegar al procedimiento ya judicial con los mayores elementos posibles y ojalá, si es que hay otros involucrados en los chalecos, digamos, puedan tener algún otro antecedente, no es cierto, desde el punto de vista científico que nos ayuden precisamente a averiguar quiénes son los participantes, cómo fue el procedimiento, etc. Ahora, llevarlo a otro tema que también se vincula a la misma provincia que usted representa, un hecho delictual, un femicidio ocurrió en Coronel muy temprano también en la mañana, donde se había hallado esta víctima en un sitio heriazo y este ya es el décimo tercer hecho delictual que se registra en Coronel, al punto en que el alcalde, en sus propias palabras, solicita más intervención del Estado. Estas fueron palabras que fueron emitidas hace poco. ¿Cómo reciben esta información y dentro de lo inmediato qué se puede hacer por la comuna? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo junto con las policías es una coordinación bastante virtuosa. Precisamente está constituida una mesa de seguridad que une Lota y Coronel, porque precisamente en ambas comunas el número lamentablemente de asesinatos no es significativo, preocupante, haciendo la salvedad de que ningún asesinato, ¿no es cierto?, uno lo puede celebrar, ningún asesinato bueno, todos los asesinatos por lo tanto nos preocupan y nos ocupan, aun cuando los sellos que están ocurriendo en Coronel y Lota están produciéndose entre bandas, ¿ya? Y por lo tanto, hasta el momento todos los asesinados, de una u otra manera, cuentan con un currículo bastante, o tenían un currículo bastante complejo, lo que señala, por lo tanto, que aquí hay disputas, ¿no?, de poder seguramente de algunas bandas y por lo tanto eso se está haciendo, las investigaciones correspondientes. Eso lo digo para dar también tranquilidad a la comunidad, como digo, nada es loable, cualquier muerte de cualquier tipo de circunstancias que sean, nosotros tenemos que ocuparnos y preocuparnos de lo que está pasando. Pero en el marco del delito común, tanto en Lota y Coronel, son delitos que han bajado, lo que son los delitos comunes, cuando uno hace los stops que se denomina cuando se hacen las investigaciones respecto, digamos, a lo que son las denuncias, etcétera, eso va bien desde el punto de vista de la delincuencia común. Y desde el punto de vista de por lo solicitado del alcalde, intervención estatal, ¿qué se puede hacer a lo inmediato? ¿Qué se explora? Así es, por eso digo, separando un poco el tema del delito común, que ahí se hace un trabajo muy positivo, no solamente en Coronel y Lota, se está haciendo muy bien en otros lugares, lo que nos ocupa precisamente es este otro grave hecho que está ocurriendo, producto, digamos, de los asesinatos y el uso de armas de fuego, ¿ya? Y la disputa de poder que es probable que esté ocurriendo en esa zona, y por lo tanto lo que estamos haciendo precisamente es hacer también esa persecución. Nosotros hemos sido muy claros con la delincuencia, en términos de que vamos a perseguir, no vamos a dar tregua tanto al delito común, menos vamos a dar tregua a aquellas bandas que pretenden generar en comunas como las nuestras, no un estado de percepción y de sensación de terror y de miedo de la comunidad. Y por lo tanto el mensaje es muy claro, lo vamos a perseguir, ¿no? Y lo vamos a detener y lo vamos a encarcelar. Es tal así que si uno revisa los datos de los hechos que han ocurrido en Coronel y Lota, parte de las investigaciones, ya sea por Carabineros o por la Policía de Investigación, está teniendo resultados positivos, es decir, hemos encontrado a los que están vinculados en la medida de que han ido ocurriendo estos hechos. Por lo tanto, lo que queda claro es que nos lo están quedando libres. Y es por eso que en esta mesa que se está realizando, en particular Lota y Coronel, lo que se busca precisamente no es articular la coordinación del Estado, de las políticas de gobierno, de tal manera de coordinarla, de tal punto que permita que efectivamente logremos resolver esta situación que está pasando. En el día de ayer en particular, producto de la semana pasada, que habíamos tenido reunión con el alcalde, con la comunidad, con el consejo municipal, habíamos acordado realizar algunos eventos masivos por parte de las policías. Y precisamente ayer era el día... Era el mejor momento. Era el mejor momento en el cual estábamos realizando una actividad precisamente operativa que tuvo resultados positivos en el transcurso del operativo. Pero en ese mismo momento nos encontramos con la situación del lamentable fallecimiento o asesinato de una persona de sexo femenino que se encontró, como tú bien señalas, en el sector sur de Playa Negra, en Coronel. Y que nosotros no estamos siendo parte de la causa como delegación. Nuestros abogados están trabajando en eso. Por lo tanto, también se hizo la asesoría psicológica a la familia. Y al mismo tiempo, el análisis legal. Y en estos momentos está la persona en el Instituto Médico Legal, de tal manera de saber las circunstancias de lo ocurrido. ¿Cuáles son las causas del fallecimiento, del asesinato? ¿Qué es lo que ocurrió allí? Y estamos a la espera precisamente de ese informe del Servicio Médico Legal que nos diga exactamente la data de muerte y la circunstancia de esa muerte. Entiendo, delegado. Bueno, sin duda, esto cobra más relevancia. Estos casos de violencia contra la mujer no se desentienden mucho de lo que vamos a experimentar durante los próximos días. Entiendo, hace fiestas masivas, 18 de septiembre. Y por lo mismo, va a haber más énfasis, quizás. Estoy entreteniendo la idea en estos años en materia de los puntos morados y todo lo que la seguridad implica durante estas próximas fechas. ¿Es que me pudiese conversar de eso, por favor? Sí, es preocupante también otra cosa, no solamente los asesinatos que están ocurriendo entre las bandas, que nos ocupa mucho y nos preocupa, que también el aumento, hemos tenido un aumento exponencial respecto a violencia intrafamiliar y situaciones como esta de muerte, digamos, de las mujeres. Y por lo tanto, el tema de los puntos morados tiene que ver mucho con eso, ¿no? Nuestra ocupación de que no se nos escape, lamentablemente, la cifra respecto a la violencia intrafamiliar con causantes de muerte. Y por eso, en estas fiestas, generalmente, cuando uno hace los análisis de los momentos en que mayores eventos de este tipo ocurren, lamentablemente, son precisamente situaciones como esta, donde hay fiestas, varios días de fiesta, y que, lamentablemente, el alcohol y otras circunstancias nos van generando estos hechos de violencia intrafamiliar con causas de muerte. Y por eso es que estamos ocupados en eso. La ceremonia de la mujer está encabezando y coordinando a ellos todo un recorrido prácticamente en las comunes de la región para activar, organizar, establecer, ¿no es cierto?, junto con las policías, junto con los municipios. Y el llamado también a la comunidad a denunciar. Y el llamado fundamentalmente a denunciar. Necesitamos que... O sea, hoy día existen los mecanismos de seguridad para que las personas puedan efectivamente no denunciar. La denuncia... Uno, claro, cuando conversa a veces con la comunidad dice que lo que pasa es que hacemos la denuncia, pero no pasa nada. Lo que ocurre es que sí pasa. Porque la denuncia establece para que carabineros o las policías, a partir de esa denuncia, no solo no se usa para hacer la búsqueda de los delincuentes, sino que además permite ordenar las acciones a realizar de un mes a otro mes. Y por lo tanto, uno fija, si hay denuncias respecto a robo o denuncias sobre esto de violencia transfamiliar, uno lo fija en día, fija los horarios en que ocurre, en qué momento están pasando. Y por lo tanto, eso optimiza, por lo tanto, la coordinación por parte de carabineros para generar, ¿no es cierto?, los puntos donde hay que poner mayores acciones, en los puntos hay que poner más investigación, en los puntos hay que poner más vigilancia. Para eso sirve también la denuncia, no solo la denuncia sirve, ¿no es cierto?, para que cuando se encuentre autor de algún delito, no se pueden tener los elementos para procesarlo, sino que además permite la buena ejecución de las acciones policiales en los horarios, en los lugares y en los momentos precisos. Bueno, un poco de todo en la contingencia que compete a la región y también cómo va a ser el despliegue en materia de seguridad para estos días de fiesta. Muchas gracias, delegado, por estar con nosotros el día de hoy.